Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú ¡Las manos arriba! ¡Que suene panita así! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Y todos bailando! ¡Así! 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 ¡Aquí están! ¡Ellos son! ¡Tipatos juveniles! Para cantar, triunfar y corazones conquistar Tocando su requinto Expresando sentimiento con su voz ¡Gabriel Cayetano! ¡Qué hombre! ¡Jobrecito chivalito! ¡Solterito! ¡Jobrecito! ¡Ay, Chabelita! ¿Qué me habrás hecho tú? Para quererte de esta manera Todas las noches sueño contigo Todos los días solo pienso en ti Todas las noches sueño contigo Todos los días solo pienso en ti No sé qué tiene en este mi corazón Está sufriendo de no tenerte Eso tus ojos tienen la culpa Para quererte de esta manera Esta tu belleza Esta tu belleza Tiene la culpa Para amarte sin condiciones Ay, amor No sé qué me habrás hecho Para quererte Para amarte Y nunca olvidarte ¡Gabriel Cayetano! ¡Que ellos no te quieren! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! Escucha, escucha Las chibolitas solteritas Cantando, bailando ¡Contigo, Gabriel Cayetano! ¡Gabriel Cayetano! Y yo que pensaba Que me querías Como amadή en esta vida Sin saber nada Me enamoré de ti Lema Small сделita De lindos ojos ¡Gabriel Cayetano! Agua de olvido, estoy tomando, para olvidarte, nunca más quererte. ¡Otra vez! Agua de olvido, estoy tomando, para olvidarte, nunca más amarte. ¡Seliz te olvidarán, pero de lo que hicimos, ¡ah, ah! ¡La música! ¡Ustedes lo han dicho, chicas! ¡Ahora bailando! ¡Así, así, así, así! ¡Vamos, señor Santos Escobar! ¡Uripaco y esposa Olga Machuca, ¡taipe! ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Toris y Jorge Escobar, ¡quizpe! ¡Ahora! ¡Zapateadito! ¡Hey! ¡Y todos! ¡Sí, sí, eso sí! ¡Sí, sí, sí, eso sí! ¡Ahí con gusto! ¡Fermiño Escobar y Curipaco! ¡Víctor Taipe! ¡Los amigos de Acolamba! ¡Saturnino Landrio! ¡Así no más! ¡Que suene la palmita, que suene! ¡Suecito! ¡Qué bonito! ¡Ey, queridito! Amigos, muy buenos días. Estamos aquí en Alfa Televisión, en Taki Perú. Quiero saludar, pues, a nuestro amigo Gabriel Cayetano, que viene por vez primera aquí a Taki Perú, directamente desde Ayacucho. Siempre, pues, con este impacto juvenil. Es el nombre del grupo que me acompaña a nuestro amigo Gabriel Cayetano. Bienvenido a Taki Perú. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días, aquí me encuentro en este Perú, para saludar a toda la más gente de Ayacucho. A tu gente ayacuchana. ¿De qué parte de Ayacucho eres? Huancasangos. Huancasangos. ¿Es un distrito? ¿Es una provincia? Provincia. Provincia, ¿no? Eso está cerca a la capital, Aguamanga, o está un poco distante, o a Parinacocha, Lucana. Bueno, hay varias provincias de Ayacucho, ¿no? De la región Ayacucho. Parte Pampacangaya, por eso. Ah, ya, por Pampacangayo. Hay un cantante, el gallo de Pampacangayo, no sé si lo conoces. Bueno, qué bonito, ¿desde cuándo en la música? Desde 17 años estoy en esta música. Desde los 17. O sea, ¿cuántos años ya, exactamente? ¿Estás ya más de 5, 6, 7 años en la música? Sí, pero recién estoy, pero así estoy en dos años. ¿Hace qué tiempo grabaste tu primer CD? Un año atrás. Un año atrás. O sea, se podría decir que estás ya por el segundo año profesionalmente, ¿no? Impacto juvenil es el marco musical que te acompaña, ¿no? Bueno, a todos ellos, quiero saludarlos, ¿no? Y que den sus saludos personales. Creo que acá en la batería, a ver a nuestro amigo, saludos. Meñitón Escobar. Y seguimos aquí con el animador. A ver, tu nombre, amigo, y tus saludos para Taki Perú. ¿Qué tal? Muy buenos días. Al nombre de todos los que están oyendo en la televisión Taki Perú. Antemano, mi nombre es Lucho, el dulce, el elevador profesional que viene trabajando constantemente con Graviel Cayetano. Que vemos los muchachos aquí, los impactos más juveniles de Perú que vienen recorriendo. Y vemos trabajando constantemente. Un artista que no se denme los laulenes, que sigue trabajando, que sigue innovando, que sigue creando éxitos para el Perú. Y a Merkel, el mundo entero. Y seguimos, ¿no? Seguimos ahora con el tecladista. ¿Tu nombre, amigo? Mi nombre es Cristian Gordillo. ¿Cómo? Cristian Gordillo. Cristian Gordillo. A ver, seguimos con el... También el bajo. Percy. Percy Quechua. Percy. Muy bien. Bueno, seguimos. Estamos aquí, pues, con el marco impacto juvenil y con su intérprete. Él también ejecuta, pues, ¿no? El requinto. Estamos con Gabriel Cayetano. O sea, Gabriel, dos años en la música. ¿A qué teléfonos te tienen que llamar para que te contraten, para que te pidan los discos? Mi número de contrato es 956-58-1332. 956-58-1332. Los teléfonos están saliendo en pantalla, amigos. Y bueno, nos hemos iniciado con este tema que dice Chabelita, que te pertenece también, ¿no? Letra y Música. Sí. Eres el autor. Y bueno, nos despedimos ya. Yo creo que presentes este tema que dice Cinco Centavitos. Y saludando, por supuesto, a todos los amigos que te están apoyando musicalmente. Claro. Gracias, Perú, por esta apoyación, por apoyarme en esta música. Pasé adelante. Gracias. Y gracias a Taqui Perú también, pues. Gracias, Taqui Perú. Que te están viendo ahora miles de personas en este horario que va los sábados de 7 a 8 de la mañana y los domingos de 8 a 9 de la mañana. Bueno, con Gabriel Cayetano, con Gaby Turín, con todos los artistas, con Nayeli Alvarado, todos los artistas invitados en esta mañana musical. Seguimos con Taqui Perú, el canto del Perú. Y las chicas lindas, ¡esa bulla bien fuerte! ¡Es el romántico, sentimental, caranero y alegre! ¡También, galletano! Tocando su requinto, cantando y su barco musical. ¡Y pato juveniles! ¡Mejor que nunca, con la calidad de producciones! ¡A la vida le pido cinco centavitos de felicidad! ¡A la vida le pido cinco centavitos de felicidad! Si no quisieras ser feliz, aunque sea unos minutitos de esta vida, ante tanto sufrimiento, tanta decepción, y que ya no sufres de corazón, porque aquí están las chicas bonitas, tus fanáticas. ¡Te querías! Comprende, pues, corazoncito, si ella no te quiere, algún día comprenderás por qué se marchó, sufre, sufre, por querer ese amor, algún día olvidarás y lo lograrás, algún día olvidarás y lo lograrás. Fuiste hermosa, por eso te adoré, fuiste preciosa, por eso te amé, yo no quiero que te vayas. Fuiste hermosa, por eso te adoré, fuiste preciosa, por eso te amé, yo no quiero que te vayas. ¡Súplica de amor! Ojalá pueda escuchar ese corazón orgulloso, validoso. ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Así, así, así! ¡Sí, así! ¡Ahí! ¡La gente bonita de Pampa, Cangallo, Juanca Sancos, Lucanamarca, Santa Rosa de Jocha, Tío Pampa, Díacarapo, Portugos, ¡Y tú vayas cucho! Así bailando Señora Marta Taipe Samuel Romero Melisiano Fernández Los amigos de Acoria o Antebelica Y nos vamos a Pantoch y Sur Y a Olivo de Antebelica Melisiano de la Cruz Pelito Antonia Reymundo Núñez Toda la noche para bailar Toda la noche para bailar Toda la noche para chelar ¡Antonio Núñez! Y ahora ¡A zapatear! ¡A zapatear! ¡Así, así! ¡Mapidito, mapidito! ¡Ahí! ¡Está de en 34 años acá! ¡Está de en 34 años! ¡Está de en 35 años! ¡Noigan kannst! ¡Noigan... Gracias por ver el video.